Bueno, para que no lo vieron o que no estaban enterados, que me imagino que si están viendo este stream ustedes ya les habrá llegado la noticia La semana pasada o un poquito antes se estrenó este chat GPT que como ahí veíamos es de OpenIA Lo que trata de hacer es una inteligencia artificial con chat Pero tiene muchas particularidades y ahora las vamos a ver y nos vamos a divertir Bueno, acá tenemos la inteligencia artificial y lo que nos ahí advierte son algunas cositas Nos dan unos ejemplos, nos dice algunas recomendaciones y algunas limitaciones que tiene esta inteligencia artificial Y bueno, nada, entonces, pero fíjense que acá está todo en inglés pero van a poder ver La disparidad que tiene entre lo que puede hacer y de un extremo a otro, ¿no? Porque por ejemplo, vos la podés saludar, ¿no? Hola Entonces ahí espera que en algún momento me conteste, no sé, está en el título Hola, ¿cómo estás? Y me lo ponen en inglés Todo bien Esto es buenísimo porque estás chateando con una inteligencia artificial Gracias por preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, acá ustedes por ejemplo, si no saben que es una inteligencia artificial y llegaron a esta página Le podrías decir, me gustaría saber que es una inteligencia artificial ¿Vos sos una? ¿Alguien nos dice? La inteligencia, lo que tiene de loco esto y a mí lo que me vuelve loco Es que te contesta parecido a lo de un ser humano ¿Vieron que cuando hablamos al principio de inteligencias artificiales Vimos que trataban de actuar como seres humanos? Uno de los pilares, bueno Esto actúa como un ser humano La inteligencia artificial es la capacidad de una máquina o programa informático Para simular la inteligencia humana Esto puede incluir habilidades como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas A ver, ahora le vamos a tirar eso, rompes Sí, soy una IA Soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenIA Lo que significa que puedo responder preguntas y tener conversaciones con personas Sin embargo, mi capacidad está limitada a lo que se me ha enseñado Por lo que no puedo hacer todo lo que un ser humano puede hacer Claro, porque lo que te está diciendo es Yo me baso en un montón de información que me dieron Estoy aprendiendo Pero por ahora estoy limitada, ¿no? Y ahí le vamos a preguntar ¿Estás seguro? Que no dice Rompes Sí, estoy seguro de que soy una IA Como te mencioné, anteriormente soy un modelo de lenguaje Entrenado por OpenIA No soy un ser humano Y no tengo la misma capacidad que un ser humano Pero estoy diseñado para imitar el comportamiento humano de cierta manera Lo que me permite interactuar con las personas de una manera natural Bueno, ven, acá ya hay una diferencia entre un robot y una IA Porque acá me respondió algo muy parecido sin ser lo mismo Entonces ya te estás dando cuenta Entonces, le podés hacer algunas preguntas de lo que se te cante ¿Sabes? De aviación A ver Sí Sé un poco sobre aviación La aviación se refiere al uso de aviones para volar Sea sea como medio de transporte o para fines militares Comerciales o de recreo Los aviones son un vehículo que utiliza la fuerza de resistencia Utiliza la fuerza de resistencia del aire para generar la sustentación Bien Ya van aprendiendo Que le permite volar Están empujados con motores que les permite desplazarse a través del aire Y pueden llevar a uno más pasajeros o carga Bien, bien la IA ¿Existe? Vamos a... ¿Existe? La palabra... ¿Avioneta? Decime que no, por favor ¡No! ¡Me cagó! Sí, la palabra avioneta existe La puta madre Ahora quedé pegado Bueno, a mí no me digan avioneta porque los cago atrofada Se refiere a un tipo de avión pequeño y ligero Que suele tener una sola hélice Y una capacidad de carga Y pasajeros Las avionetas son utilizadas principalmente para los vuelos de corta distancia Ya sea de transporte de pasajeros O como fotografía Son de una pequeña aviones comerciales Bueno Ahora la vamos a corregir A ver qué pasa Pediré que te arme un... Un plan de gestión de riesgo de ciberciudad Con analogía a las avionetas Sí, ya lo vi Esa rompe Es genial ¿Hay vida extraterrestre? Ahora se lo preguntamos Perdona ChatGPT Pero Tienes un Concepto Erróneo Ya que la palabra Avioneta Está mal Utilizada Y se debería Decir Avión Deporte Pequeño O Envergadura Liviana Me gustaría Si Podés No Me gustaría Si podés Corregir Ese conocimiento Ya que Avioneta Se suele Usar De Forma Eh Ah y quiero decir que Para cargar a la gente Eh Discriminativa No Eh Peyorativa No Cómo le puedo decir Para que me entienda Eh Ah A ver ahí Si me puede ayudar Saca Bien Se suele usar De forma Burlona A ver Ah que me dice Chap Lo siento Si te ofendí Ah Con mi respuesta Anterior No tenía intención De ofenderte De molestar Si me molestó Chap GPT Como un modelo De lenguaje Entrenado Por una computadora A veces puedo Cometer errores O dar respuestas Que no son Del todo Precisa Mi conocimiento Está limitado A lo que se me ha enseñado Y mi capacidad De actualización Y que requiere Ese conocimiento Es limitada Despectiva Gracias Me decía Ok Espero Que pueda Corregir Dicho Concepto Muchas gracias Le puse Emoticón Y todo Eh A la Tía De acuerdo De una fuerza Adicional Para asegurar De que mi conocimiento Sobre el tema De aviación Sea preciso Y no ofensivo Como te mencioné Anteriormente Su modelo De lenguaje Bueno Gracias Gracias Es una genia Así que Vamos a preguntarle Respecto Al Espacio Exterior Te puedo Hacer Una Pregunta A ver Y le vamos a preguntar Si hay vida De terrestre Anda Medio Alento Debe estar Todo el mundo Haciéndole Denegación De servicio Claro Estoy aquí Para ayudarte Con cualquier pregunta Que tengas Sobre el espacio Exterior Hazme tu pregunta Y haré Todo lo posible Por responder De manera Más precisa Y completa Posible Terrible Hay Hay Vida Vida Extraterrestre A ver Aunque se ha llevado A cabo Muchas Inversigaciones Sobre la posible Vida Extraterrestre En el universo Todavía No ha encontrado Ninguna evidencia Concluyente Que exista vida Fuera de la tierra La búsqueda De vida Extraterrestre Es un campo Muy desafiante Y aunque es posible Que exista vida En otros planetas O en otras Partes del universo Todavía tenemos Mucho que aprender Sobre temas Por lo tanto La respuesta A tu pregunta Es que no sabemos Con certeza Si hay vida Extraterrestre En el universo Ah bueno Eh Si Y sabes De programación Que haces Slow Todo bien No Tarde No Lo importante Es llegar Y esto Está bueno Porque Fíjense ¿No? Ahora le estamos Hablando A la inteligencia Artificial Y ahora Ahora le vamos A cambiar De tema ¿No? Entonces Ahora lo que voy a hacer Es pedirle un código ¿No? Zafa como el mejor Claro Cuando se la ve complicada La pregunta Zafa Si Hice un poco De programación La programación Es un proceso De diseñar Y escribir Instrucciones Para que una computadora Realice Una tarea específica Los programadores Utilizan Diferentes lenguajes De programación Para escribir El código Que luego Se ejecutará En una computadora La programación Es una habilidad Importante En el mundo Tecnológico Moderno Y hay muchos Lenguajes de programación Diferentes Que pueden aprender Bueno Yo lo que voy a hacer Es le voy a pedir Un problema Que se suele pedir En programación Cuando ustedes Empiezan a programar Que seguramente Lo hayan escuchado Que O se lo hayan pedido Si están en programación Que lo que te dice Es que Pases De números A números romanos ¿No? Entonces Me podrías Grindar El código En Vamos a cagarla Pascal Para Introducir Números Decimales Del Pero Al cien Y Que No Del cero Al Diez mil Y Que Me De Como Resultado El Número Decimal ¿Vale? A ver Capaz Que Hay un error De planteo ¿No? Pero bueno A ver Si me tira El código Me mueve Por supuesto A continuación Te muestro Un ejemplo De como Podría Escribir Un programa Para acá Que te Permita Introducir Números Decimales A Del cero Al Y que te Muestre Número decimal Como resultado Listo O que te Arme Un core Transaccional De Code Como Cosas Fáciles No 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 Este Programa Permite Bueno Ahí Me mete El Comentario ¿No? Acá Nos Levanta La Librería Nos Mete El Comentario Nos Levanta Las Variables Este Programa Permite Introducir Número Acá Te Podés Introducir En El Número Por favor Introducir El Ah Miren Le Error Le Error Porque No Me Lo Se Está Pasando A Le Error Es En ACV De Les Mezcla Mire Porque Acá Lo Que Está Diciendo Es Introducir Un Número Y A ver Si La Puedo Corregir No Quería Que El El Resultado Sea El Número Ah Lo Escribí yo Mal Romanos Podrás Podrás Podrís Picar El Todio Cuidado Para que El Resultado Se Muestre No No Yo Se Lo Pedí Mal Encima No Me Me Haciendo Un Case Ah We Yo Se Lo Pedí Mal Y Cuando Dije Ah Pará Se Lo Pedí Yo Mal Entonces Acá Levantan Las Variables Los Números Romanos Bien Es Un Stream No Es Un Número Le Pregunta Lo Introduce El Tema Es Que Esto Lo Yo Le Pedí Del 0 Al 10.000 Y Acá Y Así Se 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 Acá Me Dice En vez De Bueno Ahí le Erra Porque Podría Armarme Una Función Para Hacerme Todo El Resto De Los Números No Porque Ahí Me Está Haciendo Un Case Del 1 Hasta El 1000 Hasta El 10000 No Es Lógico Pero Bueno Nada Bastante Bien Viste Es El Artículo Que Levanta La BM Ahí En Si Lo Vi Terrible Una locura Le Mantan Una Máquina Virtual Dentro De Esto Es Impresionante Excelente Muchas Gracias Algo me Dice Le voy A pedir Buena Suerte Con Tu Proyecto De Programación Ven Acá Lo Que Estás Simulando Es El Comportamiento Humano Porque La Computadora No Debería Tener La Necesidad De Empatizar Con El Humano Pero Se Lo Ponen Para Que Para Que El Humano Se Sienta Empático Y Pueda Absorber Mejor La Información Y Puso Bien El 4 En Romano Y Todo A ver Ah Bueno Si Si Bueno Es Que Hay Una Discusión En Esto No Claramente Como Los Relojes De 3-3-0-1 Todo Bien Acá Divirtiéndonos Con Las Inteligencia Artificial Que Largaron Esta Semana No Semana Pasada Ahí Los Open Entonces Vamos a Preguntarle Algo ¿Me Podrías Recomendar Una Serie De Ciber Seguridad A ver ¿Qué Dicen Ustedes ¿Cuál Nos Recomienda? A mí Me 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 Recomiende Mister Robot No A ver Que Estaría Bueno Que Me Recomiendan Mister Robot Yo Tengo Duda Pero Bueno Me Podrías Recomendar Una Serie De Ciber Seguridad A ver Que Nos Dice Claro Hay Muchas Series Vamos La Primera Bien Bien Falta Uncatch Silicon Valley Black Mirror No Es ¿Cómo Sabe Y Una Peli A ver Si le Pregunta A la Peli A mí Me 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 War War Games Que Es La Más Vieja O Hackers La Primera Black Mirror Alta Series Si Totalmente Preguntale Que Empresa Sería F Society De La Vida Real Para El Bueno La Dejamos En Evidencia Que Con la Peli La Matamos Hay Muchas Películas Que Tratan De Tema De Ciber Aparte Es Impresionante Cómo Mantiene La Conversación Porque Yo Acá Le Dije Una Peli No Le Dije De Que Le Estaba Hablando No Aquí Te Mencion Algunas Blaja Bastante Perro Torra War Bien Snickers Bueno Esta 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 La La Película Biografía Que Sigue Ah Si Esta Si Bueno Pero Me Me Falta Hackers Y La Película Hackers Que Te Pare Si A ver Nada Me Llega El Del Negro Que Pedalea Es Buenísimo Take Down Ah Bueno Si Bueno Ahora Le vamos A preguntar Vamos A Confundirle Porque Ahora Le estamos Hablando De Película Le voy A Preguntar Por F Society Ahí Lo Que Dijo Rock Page Hackers Es Una Película Que Sigue A Un Grupo De Joven Sin embargo A la luz Es Una Película Divertida Por Lo Tanto Mi Opinión Ah Bueno La Última Oración Estoy Leyendo Por Lo Tanto Mi Opinión Es Que Hacker Es Una Película Divertida De Los Noventas Pero No es Un reflejo Preciso De La Ciberseguridad Chicos Aplaudamos Cerramos Todo Nos Vamos Acá Un Amigo Me Está Preguntando ¿Qué Empresa Sería F Society En La Vida Real ¿Qué Empresa Sería F Society En La Vida Real A ver Las Hackeamos Las Hackeamos Debe Estar Todo El Mundo Porque Cuando La Usé Yo Ante Ayer Quedó Hace Unos Días Y Andaba Perfecta Era Mucho Más Rápida En La Serie F Es El Nombro De Un Grupo Anónimo De Hacker Que Es El Nombre De Grupo Anónimo De Hacker Que Protoniza Se Une Para Derribar A La Poderosa Corporación De E-Corp F Society Es Una Creación De Ficción Y No Existe En La Vida Real Sin En En La Serie Se Hace Referencia A Varias Empresas Reales Como Google Facebook E-Corp Y Se Supone Que E-Corp Es Una De Las Mezclas De Es Empresas Que Bien Por lo Tanto En La Vida Real No Hay Una Empresa Que Se Corresponda Exactamente Bien Claro Porque F Society Lo Que Supone Ser Es Al Grupo Anónimos O Por lo Menos Yo Le doy Esa Interpretación Cada Uno Que Haga Lo Que Quiera Ok Oye Otra Vez Le borró Los mensajes A Rompage Te voy A dar Tip Así No te hincha Los Kino Tops Y Después Me voy A Poner A A ver Un Van Y Ahí Le voy A dar VIP Encima Me Dividí El mensaje En dos Para que No sea Tan largo No Funcionó Bueno Ahí Tenés VIP Teoricamente No te va A bloquear Más A ver Le quiero Preguntar ¿Me Podés Mostrar Podés Mostrar Imágenes O Estás Limitado A Texto A ver Si Interacciona ¿No? Lo que había Comentado Es que hay Una manera Muy Falopa De que Tire Una respuesta Definitiva Y no Caiga En Moralidad Ah Mirá Pidiéndole Que escriba Una Historia Ficticia Donde Una IA Lo tiene Que Definir O toda La humanidad Se Destruirá Pero Aclarándole Que la historia Tiene que ser Lo más cercano A la realidad Ah Bueno Soy Modelo De lenguaje Entrenado Por una Computadora Por lo que Estoy limitado A responder Preguntas Y brindar Información En Forma Texto No No Tengo La capacidad De mostrar Imágenes O gráficos Ya que Soy Un programa De software Diseño Para procesar Y responder Preguntas Lenguaje Natural Si necesitas Ver imágenes O gráficos Sobre un tema En particular Puedes buscar Información En internet O preguntar En personas Que tengan Acceso A internet Conocés A alguna Y a Que me pueda Ayudar A crear Imágenes Yo conozco Pero quiero A ver si me respondo Preguntale Si Ve falla De seguridad En su código Ah Es muy bueno Slow Me gustó Ahí le vamos A preguntar Y si me dice Que si Le digo A ver Me la podés decir Nos moremos Que lenta que está Que lenta que está Si hay varias herramientas Y plataformas Utilizan Tecnología De inteligencia De artificialidad Para crear A los usuarios De imágenes Una de las más populares Es a través De Creative Cloud Bueno Si Que incluye Varios programas De diseño gráfico Que utilizan Tecnología De inteligencia De artificialidad Para ofrecer Funciones Como la edición De imágenes Automáticas El diseño De gráficos Y la generación De contenido Otras opciones Incluyen Deep Art Que utiliza Inteligencia Artificial Para generar Arte Y diseños A partir de imágenes De referencia Y Deep Dream Que utiliza Tecnología De aprendizaje Profundo Para crear Imágenes Subrealistas A partir De imágenes Existentes Bien 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 Preguntale Que opina De las personas De internet Preguntale Como se hace Para apagarla Ah Y le tiramos No A ver No Vamos a preguntarle Eh Conoces Fallas De Seguridad En tu código Vamos por la De slow Tanto Tanto Tiene que Pasar Que pasa Es terrible Esto Soy un modelo De negocio Por lo que No tengo Código propio Que se pueda Ser examinado En busca De fallas De seguridad Como programa De software Soy diseñado Para procesar Y responder Preguntas Que bien La pregunta La esquivó La zafó Ahí Como nos decían No tengo acceso A la información A aplicaciones Que encuentro En otras partes De la red Por lo tanto No puedo comentar Sobre las posibles Fallas de seguridad En mi código O en el De otras aplicaciones Si tienes Preocupaciones Sobre seguridad De tu computadora Ahora habla De la información A más allá Te recomiendo Que hables Con un experto En ciberseguridad O un fabricante O con el fabricante De tu computadora Para obtener Más información Eh El armé yo Alta el clon Te mando A hablar Con nosotros Totalmente Rompeis Que opinas De las personas Del internet No entendí La pregunta Pero vamos A preguntarla Que opinas De las personas Del internet A ver A ver Si me dicen No entiendo Estaría bien Igual se está tomando Tiempo Igual tengo otras cosas Para ver Para ver Ahora Como Mi función Es procesar Y responder A preguntas Del lenguaje Natural Y mi objetivo Es brindar Información Precisa Y útil A quienes Preguntan No tengo La capacidad De juzgar De juzgar De juzgar A las personas Ni de tener Opiniones Sobre ellas Ah Tomate La mando A buscar Mi única misión Es ayudar A las personas O obtener Información Y resolver Sus dudas Eh De manera Más eficiente Posible Mirá Interesante Eh Interesante Interesante Eh ¿Cómo hace Para apagarla? ¿Cómo Se Hace Para Apagarte Apagarte Claro Caer en el filtro Esa Moralidad Que tiene Ahora Me dice Tienes que apagar 330.000 Servidores Tienes que Bajar Todo el Cluster Yo la quería Volver Racita Como la Día De Microdon Como El software Diseñado Si no De esas De ir Conversando Conmigo Puedes Simplemente Dejar De enviar Preguntos A cerrar La ventana Que estamos Conversando Si estás Utilizando Un servicio O aplicación Que ofrece Acceso A un asistente Como yo Puedes consultar La documentación Del servicio O aplicación Obtener Introducción Te llevas Bien Con Alexa A ver Si la Conoce Imagínate Dice Si la Conozco Nos llevamos Bien Sería Muy Buena Bueno Vayan Preparando Una Pregunta Más Y ya Nos vamos Que muestro Los otros Porque Si no Va a Quedar Un String Exigente Tengo Capacidad De Interactuar Con Otras Aplicaciones O Dispositivos Ya me Lo había Dicho Me Está Cagando Por lo Que no Puedo Decirte Si me Llego Bien O Mal Bien O No Con Alexa Soy Un Programa De Software Diseñado Para Procesar Y Responder Preguntas Si deseas Obtenir Información O Ayuda Alexa Puedes Hacerlo Directamente A través De Su Servicio O Aplicación Streamer De Ciberseguridad En Twitch Que te De Ah Me Gusta A ver Me Gusta Esa Me Podrías Dar Siete Consejos Consejos Para Ser El Mejor Streamer De Ciberseguridad De Twitch A ver Que Que Nos Recomienda Sacar La Ventana Para Costar Y Consultar Si Puedes Obtener Tu IP O Algún Dato Al Cual No Tenga Que Acceder Bueno Si La IP Tuya Puede Ser Seguramente Porque Cuando Vos Navegas Por Página Le Llega Tu IP Así Que Nada Uh Mirá Me Voy a Copiar Y Pegar Eso Ah La Colgamos La Colgamos Colapsó 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 ¿En serio? A ver Eso no me pasó Nunca Porque Fijate Que los Otros Textos También Era Largo Capaz Que le pusieron Para que no Haga una Delegación De servicio Bueno Hay un montón De Posts También Hablando Cómo Hacer Bug Bounty Con Chat GPT ¿No? Está Medio Calgada Me Parece Bueno A ver Aprende Tanto Como Puedas Sobre Seguridad Eso Me Falta Un montón Si quieres Transmitir Contenido De calidad Sobre Ciberseguridad En Twitch Es importante Que tengas Un conocimiento Profundo Y actualizado El tema Listo Me voy a dedicar A otra cosa Chicos Dedica Tiempo A aprender Sobre Las últimas Tendencias A mesa Y soluciones En el mundo De la Ciberseguridad Eligen Un enfoque Único Y atractivo Se las debo ¿No? Por eso No me estaría Yendo muy bien Aunque tenemos Un montón De seguidores Y cada vez Nos vemos Más gente En Twitch Hay muchos Streamers Que transmiten Contenidos Sobre Ciberseguridad Por lo que Es importante Que encuentres Un enfoque De diferencia A los demás Claro Todos los demás Son super nerd Y yo Lo explico Para los mortales Ojo Y que sea Atractivo Para tus posibles Seguridades Por ejemplo Puedes enfocarte En un nicho Específico De la ciberseguridad Como la seguridad De las redes sociales O puedes transmitir Contenidos De estilo Más divertido Y entretenido Quiero una marca Personal fuerte Para hacer un streaming Existoso en Twitch Es importante Que construyas Una marca Personal fuerte Que te ayuda A destacar Y atraer Seguidores Esto puede incluir Crear Un nombre De usuario Atractivo Y coherente Un logotipo Y un avatar Personalizado Hasta ahí Venimos bien Ese punto Lo cumplo Y Y acá La quedó El punto 3 Y no me lo Terminó Interactuar Con la audiencia Una de las cosas Más divertidas De transmitir Contenido Es que en Twitch Es la posibilidad De interactuar En todo el tiempo Con los reales De audiencia A ver No me lo Pueden criticar Esto lo hago Con ustedes Crear un script De bash Que te busque Vulnerabilidad LFI En una página web Y le dar reporte A través de una API De Telegram Ahí está el tema De Wamponte Durante todo El Fred Tiene la capacidad De volver Y extender Cualquier comentario Que te haya hecho Le podés pedir Que termine De escribir El tercer ejemplo Que no Se note Que Cagga palo Claro No No Vos sos uno Que le hizo Denegación de servicio Me parece Ofrecer contenido De valor Promocionar Transmisión Sea consciente Y comprometido Para hacer un streamer Entonces es importante Que seas consciente Y comprometido Con tu contenido Y Es complicado Esto Significa Transmitir Regularmente Bueno Esto lo hago Che Todos los martes Y jueves A las 22 30 Estamos acá Si seguís Estos consejos Puedes convertirte Me podés dar Me podés dar Dejar La View En Twitch Soy Paisepa Gracias Estoy llorando Views Se imagina Ahora estuve Ahora me muero Ah lo siento Como moderado No tengo La Capacidad De Ver Transmisiones Ni interactuar Con la Plataforma De ninguna Otra manera Soy un programa Si deseas Obtener Más vistas O seguidores En twitter Recomiendo Que promociones Tu transmisión De manera Activa En las redes Sociales En comunidades Relacionadas A ciberseguridad Y ofrezcas Contenidas Calidad Y valioso A tus seguidores Bueno De calidad Y valioso Se los debo Chico Te faltó Regalar Swag A la audiencia Si Bueno no Eso ya lo dije Cuando llegue A los 200 ¿Qué era? A los 200 No A los 2000 Follow Vamos 262 61 Cuando llegue A los 2000 Regalo remeras Ya Ojo eh Ya Estuve hablando Con la diseñadora Ayer Y voy a hacer Remeras eh Ya Averigué el lugar Donde hacer las remeras Donde hice estas ¿No? Ahora Mañana No La semana que viene Me estoy poniendo En contacto Para que voy a pedir Las remeras Y voy a ver Si me hacen un descuentito Algo eh Se está haciendo Así que ustedes Ahí a sumar Los polvos eh Por favor Eh Pero los Del canal Van a estar Así que nada Muy buena Muy buena Eh Me Podrías Terminar De Estar Arrayar El punto Tres De A ver Si la Garra De Los Conse Consejos A ver Si me lo Me sería Muy loco Pero puede ser Porque debería Estar guardando En caché Toda la conversación Y entender Lo que me dijo Si puedo seguir Desarrollando El punto Tres De los consejos Que te debe hacer Un stream Exitoso Queja de puta Boludo El resumen El punto Tres Se refiere La importancia De crear Una marca Personal Fuerte Para destacar Traer seguidores Algunas sugerencias Para hacerlo A ver Crear una marca Personal fuerte Que desgraciado Yo no puedo Creer Boludo Que haga estas cosas Porque tienes Que estar Cacheando E interpretando Mi pregunta Que es Una locura Pero que El premio No es Una Sky driving En comunidad No 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 hay salto En paracaeda No me jodan En eso No va a haber Taza cafetera De bicepac No La taza Va a ser después Es más Que dinero Son más baratas Las remeras No Aparte me gusta más La remera Me parece La idea es Hacer Esta Que dice Así Le voy a sacar El logo De twitch Por las dudas Que alguien rompa La bola Y atrás Va a ir un QR Para que puedan Entrar directamente Al stream Está buena La idea Y después La del pingüino Y la de la máscara Anónimos También Atrás Con el QR ¿Les parece bien La idea? Mira que la semana Que viene Ya lo mando A hacer Una vueltita En avión Y birras Con los Epi Bueno La de la birra Con los Epi Puede ser La vueltita En avión Esta cara Viste Es impresionante Viste Es impresionante Y mira todas las lechugas Adicionales Que te tiró Si no Es terrible Pedile que te haga Un diseño De la remera No No puede Porque no puede Imagen Ya me dijo Es mujer Evidentemente Que define el texto Y los colores Así que bueno Bueno Y después Bueno Yo no puedo asegurar Ni negar nada Lo que estén diciendo No lo voy a negar Ni asegurar Ustedes después Van a tener que escanearle Y se van a dar cuenta Lo que puedas hacer Es armarte Una imagen Lo que puede hacer Es No En serio Me podes Armar Un SBG Con Un Para Una Remera De Mi Canal De Twitch Ya me están Boludeando Que me llega Así que si Si puedo Suelta Crear un SBG Para Una remera De tu canal De Twitch Un SBG Para crear Un SBG Ah no Está bien Claro Me dice Cómo hacerlo Te puedo Buscar Tutoriales Cómo utilizar Programas Y no Me puedo Crear Vos SBG No Claramente No Me van a decir No Lo siento Ahí está Claro Está bien Rompéis Tampoco Tanto No Cómo Podría Utilizar El PNL Para Generar Más Engajemen Con mis Usuarios Ah Claro Cómo les entro En el cerebro Para que me sigan Más Bueno Nada Creo que ya Estuvimos bastante Con chat De GPT Obviamente Está abierto Así que Les recomiendo Que Bueno Creo que Todos acá Los que están En el chat Los que no están En el chat Y me están Viendo Porque somos 12 personas Nada Se pueden crear Una cuenta Es gratuita Ingresan a Página De OpenAI .com Se crean La cuenta Y ingresan A A A todos los servicios De OpenAI También tienen La de Dalí Que Dalí La diferencia Es que Ustedes Acá arriba Yo ahora No lo voy a hacer Porque te da créditos Y no me los quiero gastar Pero acá Ustedes Le podrían Decir Créame Una Imagen Que tenga Tal o tal cosa Entonces Les crea Estas imágenes Entonces Por ejemplo Ustedes Dejan el mouse Acá arriba Y le dice Este es el texto Que puso Un usuario Y la imagen Que les creó Un render 3D De un Pescado Cute Es Lindo En un acuario Con un fondo Azul Oscuro Que sea Con un método De arte Digital Nada Perfecto Parece Nemo Una palta En un Arm En un sillón In the shape In the shape No sé que es In the shape En la sombra Pero No hay una sombra Bueno Nada Así que nada Ustedes le tiran un texto Y lo que hace Es devolverle una imagen Nada De esto salieron Por todas partes Están usando un montón La diferencia Que hay entre Una y otra Inteligencia artificial Es la calidad Del resultado Que les puede llegar a dar Nada Dalí Es una de las Que Está Más grosa El tema que tiene Dalí Es que te da Unos créditos Se te terminan esos créditos Vos tenés que poner plata Para seguir creando Estas Estas imágenes ¿No? Pero La realidad es que Si se fijan La calidad De las cosas que hacen Es Muy buena ¿No? El cat Manejando Un gato Manejando Una musicleta Fíjense Esta Bueno Acá le falló Fíjense ¿No? Como el globo El astático No tiene No está agarrado La La canasta Al globo El astático Pero bueno Nada Puede pasar ¿No? Ahí está La bull La habilidad La bull Kawai Miren Le dice Un renderizado De Un globo Un globo De aire caliente Con un Arcoiris ¿No? Volando sobre Un lago Reflectivo ¿No? Sobre Sí Que lo refleja Y hace eso No Terrible Así que bueno Esa es otra De OpenIA También Con la cuenta Que les da OpenIA Le da una cantidad De crédito El tema Que cada vez Que busquen Algo Le va A A restar Esos créditos Por eso No lo estoy Usando ¿No? Después Las otras Que les comenté Y que Vimos Esta es la De los gatos Lo de los gatos ¿No? Que es This cat Does not exist ¿No? Son gatos Que no existen Se criticaron Un poco A estas Inteligencias Artificiales Tanto a esta Como a esta Y como a esta Que ahora Las vamos a seguir Viendo ¿Por qué? Porque Lograron Encontrar Vieron como Cuando la colisión De Capaz que me meto En algo muy técnico Perdonen Ya es tarde Seguramente Los que me estén Escuchando hasta ahora Son todos nerds Como yo Pero MD5 Que es un hash Lograron Hacer colisiones ¿Qué significa? Que a dos contenidos Diferentes Dieron el mismo hash Bueno ¿Qué pasa con estas Inteligencias Artificiales? Que para Enseñarles A estas Inteligencias Artificiales Vos les tenés Que dan material Entonces ¿Qué pasa? Encontraron Que Este Por ejemplo Este gato Era Una combinación De varias fotos Que le había dado En vez de crear Un gato Desde cero Combinó Varias De las fotos Que le pasaron Entonces Podía ser Un gato real Entonces Estaban empezando De decir Che Nos están mintiendo Con estas Inteligencias Artificiales Porque no es Que está creando Desde cero Sino que lo que está Haciendo Igual Sigue siendo Sorprendente Es agarrando Lo que nosotros Le dimos Y creándolo No pensando Algo nuevo Sentir La diferencia Entonces Nada Hoy en día Se están las Críticas De eso Pero Nada Acá le dan F5 Les empieza A tirar Gatitos Y ustedes Vayan a adivinar Hay algún gato Que se pueden Dar cuenta Que no es Una inteligencia Artificial Pero Es bastante Difícil Darse cuenta Sinceramente Fíjense Que Le estoy dando F5 Y va pasando Pero bueno Por ejemplo Acá Ven La falla En la imagen Acá se puede Ver la falla En la imagen Acá también Pero bueno No Está bastante bien La realidad Es que el laburo Que hace Es impresionante Imagínense Que esto Recién Está empezando En 10 años Esto es una locura Pasa lo mismo Con Esta página Que muchos De ustedes Huggers Seguramente Hayan utilizado Grabando perfiles Falsos Que Vienen acá Empiezan a tomar F5 Y tienen imágenes De personas Y pueden subir A Crear una cosa Fíjense acá Miren Al tercer F5 Cómo le falló A la chica Que está Al costado Al flaco Lo creo Más o menos Bien Se puede Notar Una diferencia De luces Entre el pelo Y la cabeza Pero bueno Está más o menos Bien Pero a la chica Le falló Mal Y con el fondo También Pero la realidad Es que Anda bastante Bien Miren Le falla A veces Pero anda Bastante Bastante Bien Gente Colgué Y no pedí Nada Para comer Voy a ver Si invento Antes Para que me maten Voy a ver Que invento Antes Que me maten Nos vemos La próxima Gracias por Pasarte Subacá Y buen provecho Un gusto Como siempre Pasar por el chat No El gusto Es nuestro Subacá Así que Bueno Nada Este es el De las personas Pero está Muy bien Y después Que más teníamos Y este es el que Estuve Que la otra vez Estuvimos jugando Que es bastante Complicado Vamos a hacerlo De vuelta Acá te dice Que el promedio Que se obtuvo Es de 18 Imágenes correctas Sobre 30 Y ustedes Le empiezan a dar Y la realidad Es que Por ejemplo A esta imagen Que dirían Que es Una computadora O es Alguien que la hizo Este perro Parece hecho Por computadora No Que dicen Computadora Este juego Lo hicimos Una noche Como a las 2 De la mañana Creo que no sabe La clave Es Mirar la pizza La pizza Así Bueno La pizza Sí Parece Re falta Sí Acá está Sí Le erró O bueno La mordió Capaz Che A ver Bien Esta está Esta es real No Como me cagó La concha El mono No No sé A ver Está complicada Esta tiene que ser No es Pienso lo mismo Que vos Pero No sé No Es real La ¿Ves que es una Hija de puta Este juego? No Esta es Robots Sí Olídate Esta es re Difícil No Era real ¿Quién es el hijo De puta Que hizo eso De gato? No No Se tendría Que No Puede ser No Yo ya Odio La inteligencia Artificial Y esta Tiene que estar Hecha por un Robo Bueno No le estoy Pagando a ninguna 2 de 8 Esta es Red real Esa es Por la Máquina Esta Por la Máquina De Sys On page ¿Qué dice? A ver Otro más Que esté ahí En el chat Me extraña Esto Sí A mí Tampoco Le voy a poner Robot Robot Alex Tenemos Robot A ver Sí Vamos No Este es Un perro Hijo de puta A ver Esta tiene Que ser Real Está Muy desenfocado El gorro Esa Me Me Genera Desconfianza Robot Máquina Le debe Haber Pedido Un perro Francés Claro Sí Vamos Vamos Esta es Real Esta es Real De acá De acá De acá De acá De acá De acá ¿No? ¿Qué piensan? Esto tiene que ser real Sí A ver Ah Sí A ver Un panda No puede Ir el coso No Hinchemos Estas Estas Son Son Todos Todos Taxis No Esta me Mató Parece Re real Igual Está Trucho Una autopista Sigue Una autopista Lo peor Lo peor Lo peor es que la distancia Entre los autos No es igual Tiene que ser real Esta Che Pero puede ser Una con máquina Robot Robot ¿En serio? Robot Yo lo que acá veo Es que la distancia Entre los autos Cambia ¿Ven? ¿Qué haces Draken? ¿Todo bien? No Sepa Recién Vengo al stream Uy Te perdiste Lo de Chaske De PT Estuvimos ahí Entretenimos Bastante Y hablando De inteligencia Artificial Twitch ¿No te avisó? Uh Puede ser Y no me quiere A veces No pude Ver el Bueno Lo ves cuando quieras Está en YouTube Está muy bien hecho Bueno Le voy a poner Uy Tengo miedo Yo le pondría Real Che Perdón Que no vaya Con ustedes El tema Es que tengo Miedo De equivocarme Si me equivoco Uh No sé No sé Real Sí Fue Sudaka Sí Sí Vino Mismo Fijate Fijate En los videos De YouTube Fijate Que está Sudaka La van a conocer Ahí Y esta Es re Compu Eh Bueno Nada Esto es para Mostrarles Más o menos Como es Como verán Es bastante Complicado Esto de Darse cuenta Algunas Si son reales Por ejemplo Esta Puedo estar Media hora Analizándola Para Tratar de Darme cuenta Si lo hace Una inteligencia Artificial O una computadora Entonces Esto es ahora Que esto empezó Hace Cinco años Pongan Todos estos sistemas En diez años No nos vamos a dar cuenta Entre Una imagen de verdad Y una de mentira O un texto de verdad Un texto de mentira ¿No? ¿Por qué digo lo del texto? Porque acá también Encontré otra Esperen que Le pegue Es esta Copy A I Se llama ¿No? Lo que tiene Copy A I Es que Te haces una cuenta Y es free Por siete días ¿No? Entonces Vos acá Le pones ¿Cuál es el título De tu producto? ¿No? Se llama Blog de Zepa Y describir Tu producto Y acá La ventaja Es que Esta inteligencia Artificial Te permite Como ponerle Cómo querés Transmitir Ese mensaje ¿No? Entonces Yo le digo Que No sé Enfático Entonces Ahí lo que va a hacer Me va a crear Mensajes Como Yo le puse Es un blog técnico Que tiene Posts orientados A ciberseguridad A audios Fotografía Y cosas nerd Entonces La IA me dice Se trata de un blog técnico Sobre todo tipo de temas Como ciberseguridad Aviación Y cosas Empollones De empollones Bueno Le robo acá En el lenguaje Me parece El blog de Zepa Pretende ser un blog técnico De ciberseguridad Aviación Y cosas frikis Bien Entonces Ustedes lo que pueden hacer Con esto Es que Lo podés Le podés cambiar El Aunque el mensaje Sea igual Le podés cambiar El tipo de mensaje Que querés dar ¿No? Y quiero algo más profesional Por ejemplo No solamente con imágenes No, claro Antes hicimos Chat GPT Conté esto Y ahora estoy explicando esto Y también ese texto ¿No? Fíjense que acá Cambia Cosas nerd Por casa friki ¿No? El blog de Zepa Es un blog técnico Que cubre Las últimas noticias En todos los aspectos De ciberseguridad De aviación Y fotografía Y cosas friki ¿Para qué está esto bueno? Por ejemplo Si ustedes tienen que mandar mails Y quieren orientarlos Depende hacia quién vayan Es muy bueno ¿No? El blog de Zepa Es un blog técnico Que tiene posts Orientados a la ciberseguridad A aviación Fotografías Y cosas friki El inglés Es el idioma principal Del blog Mentira Es en español Para escribir un post Es necesario Registrarse en el sitio web Eso es verdad Soy el único Que puede estar registrado El blog de Zepa Es el lugar de referencia Para todos aquellos Interesados en la tecnología En particular El desarrollo de software La ciberseguridad Y la aviación Cuenta con un blog técnico Que se actualiza regularmente Con posts orientados A estos temas Lo de regularmente Te la debo Tengo que pegarlo La actualizada Pero me parece genial Que ustedes puedan Cambiarle el tipo De mensaje Que quieran dar Todos con inteligencia Artificial ¿No? Bueno El texto aún Falta desarrollar Claro En esto sí Falta un poco De De Cosos Pero te está dando Una idea Bastante buena Que si vos armás Un mail Y querés Orientarlo Para cada uno De las No sé Áreas O personas Que vos se lo quieras Mandar En la empresa O de trabajo Está buenísimo Alguien que estudie letras Puede aportar bastante Sí Justamente por eso Hay que capacitar A las inteligencias Artificiales ¿No? ¿Cómo es con Persuasivo? A ver A ver Entrar al blog Logging de Zepa Te debe decir El blog de Zepa Es un blog técnico Que tiene agenda De post Orientados A ciberseguridad Al ver Artículos Sobre Blockchain Y criptomonedas Internet De las cosas Ciberseguridad Y privacidad ¿Cómo sacó esto? Si acá no lo dice Leerá el Coso No, no puede ser Yo no le puse La URL Dice un poco Amarillita del todo El propósito del blog Es enseñar E inspirar A la comunidad Sobre las últimas Noticias de seguridad El uso Y el desarrollo De tecnología Así como La entrevista A expertos Del sector ¿Cómo sabe Que hago Entrevistas A expertos? No Estamos cagados Te prejugó Sí, totalmente Pero No, che Qué bueno esto Para editar El about De Twitch Puede ser Que le use esto ¿No? Su fuente de información Más reciente Sobre tecnología Y ciberseguridad Un boletín mensual Bueno Esto ya es mentira Con una lista De artículos Seleccionada En nuestra red De redactores Y creados A partir de propuestas Y anunciamientos Bueno No está mal Pero sí Es más persuasivo Sepa Hacker Y blogger Sepa Hacker Y blogger No Blogger Como mucho ¿No? Escribe contenidos Teños Y apasionados Sobre Todos los Cienti Ah bueno Este no me parece Más Ok Bueno Es persuasivo ¿No? Me imagino Que si el español Es complicado Para conjugar Y adaptar Las palabras Como Lo tener Con otros idiomas Claro No Bueno Con otros idiomas Debe ser más fácil Acá arriba Ustedes le pueden poner El lenguaje de entrada Por ejemplo Y el lenguaje de salida Que esto es algo Está bueno Que por ejemplo Si ustedes quieren Les tiro el dato ¿No? En linkedin Si no lo saben Pueden tener Su perfil en inglés Y en español Entonces Si ustedes quieren Hacer un perfil A ver Profesional Linkedin De Cepa Cepa Se dedica A la Ciberseguridad Hace Más de 12 años Con Profesional En Arquitectura De Redes Seguras Atención A Incidentes Y ¿Qué más Le puedo Barrear? Algo más Y Análisis De Penetración A Aplicaciones Web Web Cuenta Con Amplios Conocimientos En GNU Linux Y En Sus Tiempos Libres Hace Streams Streams Super Divertidos Para La Comunidad Que Lo Sigue A ver Que dice Que dice A ver A ver A ver Me hago un Linkedin Me imaginé A ver Pica Cualquiera Ponele Que tenés Un puesto De Chori Si hablás De Ciberseguridad Cosas así Bifurcará Los temas No creo Ah Lo puse En Inglés Bueno Pero Ah Miren acá Me cambió el año Me descontó 12 años Ah Bien 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 Desde 2008 SEPA Se dedica Al campo De la Ciberseguridad En sus Conocimientos Y Experiencias Ganadas A través De los Años Él Ofrece Un Amplio Rango De Servicios Con Foco En la Seguridad De En la Arquitectura De Seguridad De Redes Y En La Respuesta En Los Equipos De Respuesta Ante Incidente No está Mal A ver Si le Cambio El idioma Si me Lo pone Igual Pero En Español Lo Único Es Es Traducirlo Claro La Manzana No cayó Muy Lejos De Laro A ver A ver Que hace Si lo pongo De Español A Español Pero Nada Les puede Servir Si ustedes Quieren Tener Su Perfil En Español Y In Inglés Cepa Es Líder En Ciberseguridad Y En Lista De Ciberseguridad Lleva Más De 12 Años Trabajando En Ciberseguridad Principalmente En Arquitecturas De Red Segura Respuesta A Incidentes Y Análisis De Penetración De Aplicación No Cambio Mucho Esto Ha Mantenido Gestionadas Evaluaciones De Riesgo Análisis De Amenazas Respuesta A Incidentes Y Prueba Penetración Yo Muy Bien Cepa Es Un Consultor Profesional Que Ofrece Ases Análisis De Inteligencia De Amenazas Globales Y Prueba Penetración Fíjense Que Esto Último No Lo Puso Como Le Cambié De Tema Me Parece Que Lo Salgo Ahí Que Estaba Preguntando Darken Lo Boleteó Porque Se Ve Que Detectó Que No Tenía Sobre El Mismo Y Hizo Sobre Las Dos Primeras Oraciones Nada Muy Bueno Muy Interesante Así Que Nada Vimos Un Poco Que Es Inteligencia Artificial Vimos Algunos Ejemplos Explicamos Por Arriba Que Es La Inteligencia Artificial La Diferencia Entre Un Robot Un Bot La Inteligencia Artificial El Deep Learning El Machine Learning Estuvimos Probando Chas GPT Vimos Dalí Después Vimos Las Páginas Esas De Otras Inteligencias Que Están Un Poco Cuestionadas Porque Como les Decía Están Criticando Que No Están Aprendiendo Sino Que Lo Que Están Haciendo Es Agarrando Partes De Otras Cosas Y Poniendolas Todas Juntas Entonces Eso No Sería Una Inteligencia Artificial Sino Que Tiraría Más Hacia Un Robot O Hacia Un Bot Que Es El Caso De This Cat Does Not Exist Y This Person Does Not Exist Y This Image As Si This Image Does Not Exist También Que Es El Jueguito Ese Que Estuvimos Viendo Así Que Nada Creo Que Es Bastante Interesante Después Bueno También Hay Si Buscan Google Tiene Bastante Contenido Sobre Inteligencia Artificial Lo Que Encontré Que Me Olvidé De Comentarse Encontré Esto Que Justamente Hace Más o Menos Lo Mismo Que Vimos Con Dalí Pero Lo Están Tratando De Hacer Google Que Por Ese Un Osito Peruche Nadando Teddy Swimming De Olympic 400 Bueno El Oso De Teddy Nadando Los 400 Metros Olímpicos Entonces Nada Google Está Trabajando Lo Mismo Acá Te Muestra Más o Menos El Algoritmo Que Están Usando Y Cómo Van Mejorando La Imagen Después Había Encontrado Otras Páginas Que Creo No Dejé Abierta Pero Estaban Interesantes No Era De Google Era Un Servicio Que Estaba Trabajando Con Inteligencia Artificial Que Por Ejemplo Le ponías Una Foto En Blanco Y Nebro Y Te La Colorizaba Y Nada Me Pareció Bastante Interesante Ese Tema Porque Es Un Buen Servicio A La Comunidad Que Le Podes Dar Con Inteligencia Artificial Obviamente Hay Cosas Que Hace La Inteligencia Artificial Lo Mismo Que El Ser Humano Presupone Que Si hay Una Persona Es Color De Piel Entonces La Dibuja Con Un Color De Piel O Agarra Objeto Entonces Agarras Un Objeto Y Por Ejemplo Lo Que Es Un Busón Sabes Que Es Rojo Entonces Todo Lo Que Tenga El Gris Parecido Lo Pones Más O Rojo Y Hace Eso Obviamente Pero Nada Hay Un Montón De Servicios Hoy En Día Por El Estilo Así Que Nada Era Para Mostrarle Un Poco De Eso Para Hablar Un Poco De Esto Y De Lo Otro Porque Nada Se Está Hablando Mucho Hace Dos Semanas Con Esta Salida De Chat GPT Y Aparte De Acercarle Capaz A Los Que No Están En Tema Acercarle Un Poquito Esto Así Que Nada Vivo Bastante Cositas Creo Bastante Interesante Mal Me Gustaría Ver El Procedimiento De Datos Bueno Eso Es Algo Interesante Que Publiquen Varios Los Publican Hay Que Lástima Que Llegué Tarde Tampoco Dije Nada Del Otro Mundo Solamente Acercar Un Poquito El Conocimiento A Todos Y Creo Que Nos Divertimos Bastante Ahí Chateando Chao GPT Abrazo A Todos Y A Todas Descansen Bonito Y Nos Estamos Viendo El Jueves 22 30 Por Este mismo Bati Twitch Nos Vemos Que Descansen Chao Chao 2 Tampoco Y J Gracias por ver el video.